Bueno, la verdad que los niños de aquí de la primavera son unos niños fanáticos al fútbol. Les encanta el deporte, es por eso que aquí las canchas sintéticas se repasan y esperemos que ellos sean los primeros en inscribirse en este mundial. Bueno, les invito a todos los niños para que hagan el deporte porque el deporte es salud. A mí primero les felicito porque es una iniciativa en la cual los niños y los jóvenes tienen un impulso para dedicarse a la realización del deporte. Adicional a eso se rescatan valores de lo que es la amistad, el compañerismo, lo que hoy por hoy es muy necesario para rescatar que los niños en vez de dedicarse a otras cosas se dediquen al deporte. Bueno, los niños ya vienen entrenando con un buen tiempo en el club CLP. Están entrenando en dos categorías, la U11 y la U13. Este rato estaba entrenando aquí en la cancha, sino que estaba en la educación y en este momento estaba entrenando en el parque ecológico. Sí, por favor, hacer una gran invitación a todos los niños y niñas que por favor se acerquen al diario La Prensa. Ella tiene 22 años de estar en este gran campeonato y que hacer deporte es lo mejor que se puede hacer, perdón, la redundancia, hacer y en vez de estar en las redes sociales que eso no es tan bueno y esto no se utilice de buena manera. Le agradezco bastante a Corazón mismo para seguir participando y seguir jugando con los demás. En la categoría del 2017, para ver si se puede enfrentar con los saiyajines, como dicen, a lo más asoficientemente. ¿En qué barrio? En la primavera. ¡Venga, Marco! ¡Listo! ¡Dale, dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se fue! ¡Apa! ¡Gol! Gracias, niños de El Batán, por estar aquí en el sorteo. Jugad gracias a Mega Inmobiliaria y al diario La Prensa les entregamos este balón. Gracias a Mega Inmobiliaria y al diario La Prensa por este balón. Gracias. Gracias.